La decimocuarta legislatura del Congreso del Estado ha iniciado de manera formal con el estudio y análisis del paquete fiscal para Quintana Roo correspondiente al ejercicio fiscal 2014. En la sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2013, el Pleno Legislativo dio entrada y turnó a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta las iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo. El diputado Juan Carrillo Soberanis, presidente de la Mesa Directiva, informa que las diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura darán prioridad al rubro de educación y al fortalecimiento de los municipios y de los programas sociales. El presupuesto para el 2014 propone destinar 67 de cada 100 pesos al gasto social. El paquete fiscal 2014 incluye los siguientes documentos. Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, ambos para el ejercicio fiscal 2014, iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado y al Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.